Norte, energía natural. En España, miles de jóvenes están en la calle haciendo esto, el botellón se ha convertido... Estudios recientes han descubierto que en el norte hay grandes posibilidades de crear fuentes de energía alternativa, ya sean solares, eólicas y geotérmicas. En otras noticias, Butch ya ha adquirido... Y así fue como Juan Chile emprendió un viaje al norte en búsqueda de energía natural. ¿Qué es eso? Es un panel solar, sirve para generar electricidad a través del sol, pero vaya a conocer los geysers del Tatio, donde está el proceso geotérmico. ¿Qué es esto? ¿Esto es acaso geotermia? Estás equivocado, joven forastero. Esos son los geysers del Tatio. Y la geotermia es una manera de aprovechar el calor del agua para crear electricidad, lo cual no queremos, porque matarán el consumo de agua para las comunidades y destruirán nuestro turismo. Así que mejor vaya a visitar la cuarta región, donde estará en el viejo. ¡Guau! ¿Qué es esto? Esto es la planta eólica Canela. Aquí se produce electricidad por movimiento de masas de aire, o sea, viento. Aquí contamos con 11 generadores de 18,15 megawatts. Y así fue como Juan Chile retornó a Santiago, pensando que su país se encontraba, como todo el mundo, consumiendo demasiada energía. Pero que afortunadamente, Chile sería capaz de afrontar cualquier problema gracias a sus potenciales naturales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.